En el video pasado hablé sobre la guerra del fútbol entre El Salvador y Honduras, y mencioné la importancia del plátano en la tensión que pasaban estos países, así que en esta ocasión hablaremos de la historia del plátano. Bienvenidos a otra historia random. El plátano fue una de las primeras frutas en ser domesticada. Hace 10.000 años, y vienen de la planta herbácea más grande. De hecho, se cree que fue domesticada por sus hojas y las fibras de su tallo. Las bananas se encontraban en su mayoría en Asia. Alejandro Magno las introdujo a Europa. Después, los españoles llevaron los plátanos de las Islas Canarias a América. En ese entonces los plátanos eran duros, usualmente verdes o rojos. Tenían muchas semillas de gran tamaño y la fruta era dura. Se tenía que cocinar para poder suavizar y sacar el sabor dulce. Se seleccionaban a los plátanos con la menor cantidad de semillas, y eso causó que los seres humanos modificaran genéticamente esta fruta, hasta el punto de que tuviera semillas muy pequeñas y que no sirven para reproducirse. Así que los plátanos tienen que reproducirse de manera sexual. Para cultivar plátanos, tienes que plantar un corte de la planta, lo cual lo hace técnicamente un clon y no un hijo. Las plantas que se comían eran híbridos, principalmente de la musa acuminata y la musa valpsiana. El plátano amarillo, que no tiene semillas y es comestible sin necesidad de cocinarse, fue descubierto en Jamaica por Jean-François Puyot. Todo cambió cuando se creó la refrigeración, y ahora los plátanos y otras frutas podían mantenerse frescas por un periodo más largo. Así que ahora podían introducirse al comercio internacional. En Estados Unidos se fundaron varias empresas que se dedicaban al plátano. United Fruit Company, Cuyamel Fruit Company y Baccaro Brothers. Estas empresas obtenían sus bananas de países de Centroamérica, como Honduras. Compraron tantas tierras, exportaron tantos plátanos que se hicieron obscenamente millonarios. En 1910, el presidente de Honduras intercambió algunas tierras por la construcción de caminos con los Baccaro Brothers. Pero Cuyamel tenía muchas tierras en Honduras y era la competencia. Así que usó su fortuna para crear un ejército de mercenarios a cargo del expresidente Manuel Bonilla y derribaron el gobierno de Honduras. Este cambio de gobierno permitió que las empresas de frutas se llevaran el plátano sin muchos impuestos. Esto dejó muy pobre a Honduras. Y estas empresas se encargaron de construir la infraestructura del país. Vías telefónicas, cableado, caminos, vías de tren, puertos, etc. Esto causó que tuvieran un monopolio sobre la mayoría de industrias del país. Y si no eras de la minoría que se beneficiaba de estos intercambios, te tocaba trabajar por largas jornadas por unos centavos en condiciones deplorables. De ahí sale el término económico, Banana Republic. El plátano que se consumía principalmente era conocido como Gross Michel o también conocido como Big Mike. En los años 50 surgió una epidemia de la enfermedad de Panamá. Esta enfermedad le da a las plantas y es producida por un hongo. La enfermedad se desparció por todo el mundo hasta que en Inglaterra se produjo un plátano llamado Musa Cavendishy. Nombrada así por un duque inglés. Y esta banana era resistente a la enfermedad de Panamá. Así que el plátano que comes hoy en día posiblemente es diferente al que consumían tus abuelos cuando eran jóvenes. Para ese entonces, Cuyamel y United Fruit se unieron para hacer una sola empresa. Los Baccaro Brothers cambiaron su nombre a Standard Fruit. Juan José Arvalo, un presidente de Guatemala, luchó por los derechos de los trabajadores guatemaltejos. Sin embargo, para mejores condiciones humanas, peores ganancias. El siguiente presidente de Guatemala, Jacobo Arbenz, continuó implementando estos cambios. Pero las empresas de fruta americanas ya estaban cansadas de esto. Y convencieron al gobierno estadounidense de que el gobierno de Guatemala era comunista. Y Estados Unidos derribó el gobierno de Guatemala y continuaron instalando gobiernos para su beneficio hasta 1996. Pero al menos esas compañías de fruta ya no abusan de Centroamérica, ¿verdad? Ya no existen esas empresas, ¿cierto? Pues aún están en operación, solo que con otros nombres. Standard Fruit cambió su nombre a Dole Food Company. United Fruit cambió su nombre a Chiquita Banana. El mercado americano ama esta fruta. De hecho, Walmart, la cadena de supermercados más grande del mundo, vendió más de 680 millones de kilos de plátano. Y eso fue en 2016. Cada año han superado esa marca. O sea, ese es el producto más vendido de Walmart. Así que cuando de niño agarrabas la estampita de los plátanos y te la pegabas en tu cuerpo, te estabas colocando la marca de Satanás. Ese es otro de los pensamientos que tengo mientras me hago mi licuado. Que por cierto, tengo un video sobre la historia de la licuadora. Eso es todo por ahora. Si les gusta el plátano, denle like. Y si no, igual regálenme un like. Y suscríbanse para más historias random.